Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo video para el canal, esta vez estamos con un nuevo tutorial para Dragon Ball Z Kakarot Bueno, esta vez les voy a estar comentando como conseguir el final secreto Si, este juego tiene un final secreto y lo descubrí mientras iba jugando Como ya se podrán dar cuenta, en un momento de la historia, creo que es después de la saga de Freezer Le va a aparecer en el mapa unos enemigos con un aura roja, que siempre tienen un nivel bastante elevado En el cual obviamente van a tener que avanzar mucho la historia para levelear a los personajes y después lo van a tener que enfrentar Porque la última sección, la última tanda de enemigos tienen como nivel 90-95 y van a tener que aumentar mucho el nivel de los personajes Así que nada, una vez que derroten a todos los personajes va a aparecer Towa, que es uno de los personajes que aparece en Dragon Ball Xenoverse Y les va a decir que ya recolectó toda la energía que necesitaba para revivir a Mira Bueno, va a aparecer un super destello ahí rojo en el mundo de Kaioshin Lo que van a tener que hacer va a ser ir a este mundo y van a pelear contra Mira a nivel máximo, nivel 100 Y cuando lo derroten va a salir una cinemática Ahí estaría el final secreto después Ahí les voy a mostrar qué pasa, les voy a dejar la pelea completa y la cinemática final Así que nada, espero que les haya servido este vídeo, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y... ¡Chau! Y... ¡Chau! Y... ¡Chau! Y... ¡Chau! Finalmente. Estos niveles de energía son como lo he pensado. No. Tal vez... Si Mirra puede absorber toda la energía que producirá, se convertirá el guerrero ultimático. Y el reino demonio finalmente será restaurado a su primer... Me preocupa que puedas vestir mi maestría, ahora que se ha resurrecido y más poderoso que nunca. Estoy el ser ultimático. Se prepara. Se prepara, ¿sabes? Tienes tu fuerza para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!